Ponganla de venado Ponganla de venado Esa Esa Esas no me gustan Esas no me gustan Ponganla de venado Echale caña Santercio Echale caña como usted puede Ponganla de venado Pero no va a pasar el toro Saludos a todos Saludos a Periquito Hasta Oregón Y a tu familia Y a la Ferrari Y a todos Y a este punto de mañana Paso nuevo señores 2023 A mi compadre lleva raro se le voltea A mi compadre lleva raro se le voltea Que mi amigo raro viera como se le lea Que mi amigo raro viera como se le lea Yo conozco a mi compadre de atrás Tiempo Se conozco a mi compadre de atrás Tiempo Y le juro que mi compadre es muy serio Y le juro que mi compadre es muy serio Oiga ya compadre ¿Qué pasó? Ya hablando bien ¿Usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad Si es, si es, si es ¿Crees que yo soy maricón? No compadre como cree compadre Pues dígame que aquí Tiempo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? SON Sí Y me agarraron del pescueso, me echaron el mutinón con muchas hierbas hasta el cuello Apenas abrí los ojos y vi que venía uno de ellos Me dijo acá, 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 canina, puma, diluzado Y claro, le dije yo, eso este lunes a las ocho Hicieron algo grande, comenzaron a bailar Y empezaron a nadar su dialeto popular Alcancé a cerrarme de la olla y me fui corriendo para el monte Que estaba un amor en aguampar y tapar por los panes menores Estaban bañándolo en arroyo y quería que yo me escondiera Cuando quise platicar con ella, ¿qué creen que me respondió? Chico, ¿qué? Chico, ¿qué? Chico, ¿qué? En el día Torena Callé en el áfrica y me encontré con unos grietos Andaban de balbón y me agarraron del pescueso Me echaron el mutinón con muchas hierbas hasta el cuello Apenas abrió los ojos y vi que venía uno de ellos Me dijo, acá, 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 canina, puma, diluzado Y claro, le dije yo, eso este lunes a las ocho Hicieron algo grande, comenzaron a bailar Y empezaron a nadar su dialeto popular Vamos a bailar desde el nuevo ritmo Vamos a bailar desde el nuevo ritmo Sonora, te conto para el caliente a beber Muéderos al ritmo de la banda Gozándolo, gozando todo el mundo Báilalo, bailando todo el cuerpo Sonora va gozando Quiere bailar con ella No sigue con él en la manzana Muévelo, al ritmo de la banda Bócalo, gozando todo el mundo Bácalo, bailando todo el cuerpo Muévelo, metiendo las caderas Así, con esto, el fondo Muévelo, moviendo los brazos Para abrir las caderas Así como tú bailas, bailarás aquí Bosa con la cuba y por la tambora Y con tu mar, cada vez te ha divertido Muévelo, al ritmo de la banda Bócalo, gozando todo el mundo Bácalo, bailando todo el cuerpo Muévelo, metiendo las caderas Y este es el libro Y es que 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 es el libro Y lo único que puedo hacerlo es bailar Bueno, ¿eh? Pero, 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 pero ¡Gracias! Este suerito a mí me vuelve loco Este suerito a mí me va a matar Y este suerito a mí me queme el coco Lo único que puedo hacerlo es bailar ¡Gracias! 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 Y es por esto que no se te olvide Nada más lo pasó Un, dos, tres, cuatro Báilalo en inglés Para esas caderas bailamos de todos señores Las caderas, el perico donde estas verbas señores eso para toda la gente también de Centroamérica de El Salvador, Guatemala, Honduras de la gente de México saludos para todos eso, Pedro Navajas inigualable, inalcanzable Pedro Navajas sale al toro con los bailes 2022-2023 eso eso señores no hay competencia no hay competencia señores no hay competencia señores aprenden esos padres el ratón mucho menos los cotrillos tampoco los cotrillos se van con la licuadora báilalo Rory es peor Bajarino y Chafín nunca le va a llegar eso va a ser pedazos el que bailó el sábado no va a ser pedazos ya lo dijo él no miente báilalo no solo Pedro 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 al piso al piso al piso 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 señores eso al piso que mate el gusano que mate el gusano que suda suda eso es que suda 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 dale los gozos mыш y bien y el polvox audio video e iluminacion Pedro navajas alias alias el toro numero uno el pueblo que esta pasando los pasos mas nuevos el perico hasta el agarrocon y todos, también saludos a todos el pueblo que esta pasando numero uno alias todo numero uno